La historia de Wendy 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 Peter Pan llegó justo a tiempo para parar la caída de Wendy Cuando Peter se enteró de lo que había hecho Campanilla, la desterró de la isla. Gracias a Wendy, Peter Pan redujo el castigo a una semana. Campanilla se marchó muy enfadada con Peter y la historia de Wendy. La historia de Wendy, la historia de Wendy, la historia de Wendy. La historia de Wendy La historia de Wendy Pani a los niños perdidos, pero en esta ocasión se encontró con una situación inesperada. Campanilla, que seguía muy celosa de Wendy y enfadada con Peter, vio al Capitán Garfio y, mientras le contaba lo mal que se había portado de Peter con ella, se le escapó la localización del árbol secreto, el hogar de los niños perdidos. —¡Oh no! ¿Qué he hecho? —dijo Campanilla arrepentida por haber cometido tal deslealtad. —No te preocupes —dijo el Capitán Garfio—, yo solo quiero enviar un regalo a los niños perdidos, jamás les haría nada malo. Claro está que el Capitán Garfio estaba mintiendo, pues en el regalo había metido muchos explosivos para acabar con Peter Pani con su escondite, pero Campanilla, que no se fiaba del malvado pirata, voló tan rápido como pudo hasta el árbol perdido, justo a tiempo para quitar a Peter el regalo que había recibido de Garfio, y lo lanzó tan lejos que solo se pudo ver el humo de la explosión. Campanilla se disculpó con Peter por haber revelado el escondite, y Peter comprendió que Campanilla estaba realmente arrepentida. —No te preocupes, Campanilla, todos nos equivocamos, venceremos a Garfio y no le permitiremos que entre en nuestro hogar. Pero mientras Campanilla y Peter se reconciliaban, el Capitán Garfio secuestró a Wendy y a sus pequeños hermanos. —¡Socorro, Peter! —gritaron los niños perdidos. —¡Garfio se ha llevado a Wendy! —¿Cómo? Ese malvado se va a llevar su merecido. Siganme niños perdidos, vamos a rescatar a nuestros invitados, dijo Peter enfurecido. Tras organizar un plan de rescate, Peter voló al barco pirata donde se encontraba Wendy, a punto de ser obligada a saltar al mar desde una tabla de madera. —¡Te agarré! —gritó Peter al rescatar a Wendy justo antes de caer al agua. —Gracias, Peter, pero aún hay que ayudar a mis hermanos —insistió Wendy muy preocupada. —¡Tranquila! Estos piratas se van a arrepentir de haber capturado a nuestros amigos —contestó Peter. Y justo en ese momento aparecieron los niños perdidos y asaltaron al barco pirata con sus tirachinas. Los piratas huyeron lanzándose a los botes salvavidas y no dejaron de remar hasta que se les perdió de vista en el horizonte. Garfio y Peter mantuvieron una lucha feroz hasta que el capitán cayó al mar. Donde volvió a ser perseguido por el temible cocodrilo. —¡Smee! ¡Ayúdame! —suplicaba Garfio sin dejar de huir del cocodrilo. Peter, Campanilla y los niños perdidos se hicieron con el mando del barco pirata y lo hicieron volar con algo de polvo mágico de las hadas, hasta devolver a Wendy, John y Michael a su apacible hogar de Londres. —¡Gracias! —¡Gracias por esta aventura tan increíble! —dijeron los tres hermanos. Los niños perdidos, Campanilla y Peter, se despidieron de sus nuevos amigos y rápidamente pusieron rumbo a las estrellas para atravesarlas hasta llegar al país de nunca jamás. —¡Gracias! —¡Gracias! Gracias.